Música Mi hermano y yo estuvimos pensando Sí, no sabemos cómo tú y mamá se conocieron Nunca se los dije No, nosotros nunca escuchamos la versión de cómo se conocieron Y queremos escucharla Bien, chicos Había una vez Ay, Dios mío, estamos tardes Señora Cibac Vaz, es tu irnos Ay, no, me da cuenta Una detención más ¿Qué es esto? Soy tu, Adam Madrina Necesitas conseguir el zapato porque este tu verdadero amor Está bien ¿Qué? Estás visto Hola, chicas ¿Es tuyo? Oh, Dios mío Oh, no ¿Es tuyo? Otra clase ¿De quién es este zapato? ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? ¿No? Ok No Ok Ok Hasta luego ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando por mi verdadero amor Oh, lo siento Ah, estaba caminando y encontré este zapato Ah, ¿sabes de quién es? Lo siento Lo sé Yo he estado buscando por todo el día Y no he encontrado nada No te rindas aún Ella está afuera Nunca la encontraré Yo te ayudaré mañana No te preocupes Buena suerte Gracias Hola No vas a creer lo que pasó esta mañana Estaba comiendo en la clase Se me cayó mi zapato Y luego caí Ahora tengo un yeso Y no puedo encontrar mi otro zapato favorito Vi a un niño que lleva un zapato Debes llamarlo Niño Ay ¿Viste eso? ¿Qué? No es nada Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada Yo Adiós le pido Que mi madre no se muera Y que mi padre me recuerde Adiós le pido Que te quedes a mi lado Y que más nunca te me vayas Mi vida Adiós le pido De mi alma no descanse Cuando llamarte Mi zapato Mi amor La encontré Oh Oh No 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 No